¿Qué es el derrame en la pleta de Zing en Tenaris? Edgardo, en la mañana de ayer se produjo un derrame en la pleta de Zing en Tenaris. Sí, sí, así es, en el sector galonizado. Se produce un derrame cerca de las 11 de la mañana, salta la alarma, y como no hay más guardia imprescindible debido a los achiques de la empresa, salta la alarma, la llaman a vigilancia que detecta la alarma, y después se recurre al personal porque hay que hacer el trasvase, porque se pincha y el Zing se derrama hacia afuera. ¿Esto ocasionó algún inconveniente en los operarios? No, 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 no había operario en ese momento porque, te repito, no está haciendo la guardia imprescindible hace un año y pico ya, con estos nuevos gerentes que hay hoy, y por eso no se detectó antes de la pérdida. ¿Esta situación es grave? La verdad que es grave porque la pérdida económica hubiera sido mayor, el sector, si bien se tuvo que realizar la tarea esta de operación de un trasvase hacia la otra pilota, cabe destacar que la tarea se hizo con gente del sector, que estaba en su casa, estaba de franco, y recurrió a trabajar, mostrando predisposición con la empresa, porque ya te digo, como decía Edgardo, hoy no tenemos más guardia imprescindible debido a la chique por parte de la empresa, y bueno, apelar que la gente volvió a mostrar nuevamente predisposición y para que la pérdida no sea total. ¿Se puede establecer el motivo de este accidente? No, todavía están en averiguaciones, estamos esperando que la planta nos diga a ver cuál fue el motivo de la pinchadura. La jefatura, si bien nosotros ya habíamos tomado conocimiento de que el personal que estuvo el día lunes o martes, el 31, ya se había tomado conocimiento de alguna alarma que había asaltado, fue comunicada a la jefatura, pero la jefatura hizo caso omiso debido a los costos que tenía dejar personal trabajando para ese día. Dada esta circunstancia, bueno, nos encontramos con que el día primero tuvimos que ir a trabajar de emergencia, remarcando un poco lo que decía Diego, la buena predisposición, dado que la empresa ni siquiera caja navideña le dio a los compañeros, los chicos tuvieron toda la predisposición del mundo para ir a trabajar y para que las pérdidas económicas de la empresa no sean tan grandes y tampoco para que corran peligro las fuentes de trabajo de Villa Constitución, porque si las pérdidas económicas son grandes, nosotros tenemos en cuenta que puede haber fuentes de trabajo corriendo riesgo. ¿Este derrame se detectó enseguida? El derrame se detectó el día anterior, como yo dije anteriormente, el tema es que la jefatura hizo caso omiso, cuando se detecta el derrame mayor salta la segunda o la tercera alarma, ahí concurrieron al personal para que vaya a la planta para tapar el derrame. Si bien no se pudo tapar porque trataron de bajar los niveles de calentamiento del horno, no lograron enfriarlo para que el hueco no deje de perder, en este caso, el zinc. Edgardo, a raíz de lo que sucedió, WOM inició algún tipo de gestión ante la empresa para ver si se puede volver a incorporar personal permanente. Estamos en eso, vamos ahora a ir a planta para plantear eso, que me parece que es lo más correcto para el futuro, porque si hubiera habido una guardia imprescindible, como se hacía siempre el baño, los baños anteriores, no hubiera pasado esto, se hubiera detectado antes y se hubiera solucionado el problema, no hubiera sido tan grave.